Con la incorporación de 29 profesionales de distintas ramas de la comunicación, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper, efectuó la tercera juramentación del año 2022. Diseñadores gráficos, publicitarios, tecnólogos de imagen, periodistas, relacionistas públicos, son los nuevos integrantes de la familia Colper. Bueno, es asumir con responsabilidad la labor del periodismo, con ética y al mismo tiempo defender la libertad de expresión. Es muy importante, yo para serles muy honestos me gradué hace bastantes años, pero el colegio todavía no se admitía, yo soy de la carrera de publicidad y diseño y ahora cuando ya me enteré de que estaban acreditándose, entonces corría a hacerlo. Me parece sumamente importante porque el colegio nos cobija como toda una institución, nos protege y nos da una guía de cómo mejorar nuestra carrera. De 29 personas que se incorporan, 22 son de otras profesiones, 7 son de periodismo, eso representa la confianza que están teniendo los profesionales en comunicación colectiva en el Colper, esto representa el buen nombre que a lo largo de estos años hemos venido recuperando y además es un voto de solidaridad y confianza a la Junta Directiva actual precisamente porque se ha visto como el trabajo de la Junta en cuanto a capacitación, en cuanto a participación activa como ente sociable, activo, está muy presente en la sociedad y además porque ya se está sintiendo que pertenecer al Colper tiene sus pluses, tiene sus ventajas, tiene el fondo mutualidad, tiene la finca, tiene los cursos, tiene la posibilidad de una formación continua y eso ya las personas profesionales en comunicación colectiva lo están viendo, así es que invito a todos los profesionales en comunicación a que se acerquen al Colper, se agremien y puedan disfrutar de los beneficios de estar en esta familia. Durante la juramentación se le hizo un homenaje al periodista José Manuel Peña por sus más de 50 años de trayectoria en el periodismo nacional.